¡Miren! ¡Mami y papi harán un espectáculo para nosotros! Yo soy una manzana brillante y roja Y puedes comerme, no se te antoja Yo soy una banana y acompaño a tu cereal Pero soy deliciosa, no me olvides pelar Un racimo de uvas, crujientes y jugosas Mejores que los dulces, somos deliciosas También somos fresas y semillas de lago Maduras y gigantes, me deleitaré amor Yo soy una naranja, te doy energía Puedes comerme entera o una partecita Yo soy una sandía jugosa y rica Te encantaré comerme, pero sin semillas